La región del Gran Chaco en Argentina abarca lo que es las provincias de Formosa, Chaco, Santiago del Estero, parte de Salta, norte de la provincia de Córdoba, parte de Corrientes, es decir, es una región muy grande en nuestro país, toda la región centro-norte, digamos, de Argentina, y esta región es una de las tres regiones del mundo que ha sufrido los procesos de cambio en el uso de las tierras más acentuados a nivel mundial. Entonces nos interesa especialmente justamente por este tema, que están habiendo cambios en el uso de las tierras muy importantes. Bueno, en ese contexto se hizo este estudio con Fundación Vía Silvestre, donde se hicieron proyecciones o escenarios a futuro de cómo evolucionarían estos cambios en el uso de las tierras hacia el año 2028. En cuatro escenarios. Esa fue la primera parte del estudio que te comentaron ya otros compañeros del proyecto. La segunda parte del proyecto estuvo vinculada a estimar posibles impactos ambientales que se generarían en esos cuatro posibles escenarios. Es decir, estimar qué cambios ocurrirían, por ejemplo, en la erosión hídrica de los suelos, en el contenido de materia orgánica de los suelos, en la fragmentación de los bosques, que es un indicador, digamos, de la calidad de hábitat, por ejemplo, para la fauna silvestre. Entonces, evaluamos esos indicadores, digamos, de impacto ambiental en esos cuatro escenarios. Y un poquito lo que encontrábamos y las conclusiones del estudio es que en los escenarios más restrictivos desde el punto de vista ambiental, que, digamos, contemplan que no habría más deforestación o conversión de áreas naturales, ese escenario permite incrementar o expandir la producción agropecuaria, pero minimizando los impactos ambientales negativos. Es decir, los cuatro escenarios, digamos, los cuatro permiten incrementar la producción agropecuaria, pero algunos de esos escenarios permiten hacerlo de una manera ambientalmente más sustentable, minimizando esos impactos negativos. Entonces, lo que nosotros pensamos es que este tipo de estudios prospectivos, digamos, de proyecciones a futuro son muy útiles, muy importantes para la toma de decisiones, es la generación de políticas públicas tendientes a un ordenamiento y a un uso sustentable de nuestros recursos naturales, de nuestros sueltos. Todo lo que es la gestión que tiene que ver con los recursos naturales, la decisión de qué producimos, dónde lo producimos, bajo qué sistemas de uso, de manejo, son decisiones y problemáticas muy complejas que requieren múltiples miradas. De múltiples actores de la sociedad, digamos, del sector productivo, de las ONG, del sector de investigación, de la sociedad en general. En ese sentido, me parece que nuestro rol como INTA, como organismo público de ciencia e investigación, digamos, nuestro rol pasa por aportar información técnica, de calidad, y que sea útil para, en esas mesas de discusión, digamos, para tomar decisiones, mejores decisiones. Entonces, me parece que nuestro rol es un poquito hacer estudios prospectivos, hacer monitoreos, hacer mejores diagnósticos que nos permitan tomar mejores decisiones. Nosotros trabajamos bajo diferentes supuestos, bajo diferentes escenarios. Uno sería un escenario tendencial actual, digamos, que es como proyectar la tendencia que viene en los últimos años hacia el futuro, digamos, ese sería el primer escenario tendencial. Un segundo escenario que planteamos tiene que ver con la aplicación estricta de lo que es la ley de bosques, por ejemplo, que no permite ciertas actividades en determinadas categorías definidas en los ordenamientos de bosques. Y otros escenarios, además, todavía que nosotros nos planteamos más efectivos, es que directamente no se permitiría, por ejemplo, ninguna conversión de un ambiente natural, ya sea de forestación ni de pastizales naturales. Entonces, en ese último escenario, la producción agropecuaria se podría expandir, por ejemplo, a través de sistemas de manejo de bosques con ganadería integrada, por ejemplo. Y eso permitiría sostener la producción ganadera. Y mientras que la producción agrícola podría expandirse sobre áreas antiguamente ganaderas. Es decir, se cumpliría un poquito con la meta de aumentar la producción, pero sin convertir áreas naturales y de esa manera minimizar los impactos negativos sobre el ambiente. Uno de los objetivos del país, dentro del plan de desarrollo del sector agropecuario, hay proyecciones de aumentar la producción para generar, digamos, más divisas para el país y demás, pero bueno, eso obviamente necesita algunas preguntas, de dónde hacer esa producción y cómo. Bueno, eso es lo que hay que pensar de una manera inteligente, digamos, de poder lograr las metas de mayor producción, pero sin, o con impactos ambientales mínimos. Y por otra parte, lo que he preguntado de los mercados, hay cada vez, me parece, una tendencia mayor de los mercados y de los consumidores a valorar cada vez más la producción de alimentos producidos en un ambiente sano, digamos. Y cada vez a valorarlos y a exigir, me parece un poquito, con mayor énfasis, la producción de alimentos en un ambiente saludable. Entonces, bueno, todos estos estudios y proyecciones que hacemos y alertas apuntan un poco en ese sentido también.